muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal soy Iván y aquí estoy con lo que más quiero que son mi dron de freestyle y mi dron de carrera, los drones nada más, aquí está esta la azafata franceta ya lo conoceréis de otros vídeos y está el famoso, a mi seguro que me conocéis, Ismael Sánchez bueno sé que nos hemos retrasado un poquillo hemos tardado un poco más de lo normal en publicar este sorteo pero la espera ha merecido la pena porque venimos con uno de los premios más esperados del canal y es la fachar dominator v3 para participar en el sorteo solamente tenéis que estar suscritos al canal si no lo estás ya sabes estás tardando aquí abajo dale a click suscríbete y dejad un comentario en este vídeo estas gafas han sido cedidas por la tienda modelestrecho.net nuevo patrocinador del equipo tbp que es una tienda que ya está consolidada en el mundo del radio control pero está comenzando ahora en el tema de los drones de carrera y por eso quiere empezar fuerte es una tienda que va a sonar mucho vaya a oír bastante de ella va a traer muchas cositas de drones de carrera sobre todo hélice y muchas cosas que tenemos que esperar un montón a china y nos desesperamos y que siempre viene bien cuando rompes algo y te tienes que pegar un mes sin volar y además de las gafas y la tienda por internet tenemos varias sorpresillas que anunciaron próximamente la descubriréis y vamos a ir organizando algunos eventos algunas carreritas que os gustará bastante. Estas gafas muchas las conoceréis son las más famosas me parece de la marca fachar de las mejores gafas para volar en fpv y para los drones de carrera y vamos a ver qué es lo que trae el ganador de este sorteo se llevará la gafa que viene con su cablecito hdmi viene con lo mismo que traen las hd3 que ya hicimos la review y el unboxing en nuestro canal aquí os dejo el link y lo más importante las gafas. Estas gafas vienen preparadas por módulos para ponerle aquí el receptor que puedes poner un diversitio de reala que es el que yo tengo bastante barato y muy buen alcance y tiene muy buen cambio de un receptor a otro de una antena a otra y bueno poco más que decir porque son de la gafa más famosa como dicho antes y todo el mundo sabe lo que tiene pero un poco así de memoria no porque lo tengo aquí delante voy a decir las especificaciones tiene un ángulo de fob de 30 grados de diagonal tiene una resolución de 800 x 480 y después lo típico tiene 3d soporta 720p por hdmi y tiene dvr que es una cosa muy importante aunque te creas que una tontería para volar y puedes hacer freestyle por ahí cualquier momento se te va el drone se te cae se te desconecta la lipo y no hay nada como revisar el dvr poco a poco darle marcha atrás al vídeo para ver exactamente el sitio donde ha caído y lo encuentras ¿verdad? lo perdáis ¿verdad? bueno llegó el momento ¿ahora que anuncias a los ganadores del sorteo anterior? no volamos y ahora os dejamos con los ganadores del sorteo anterior ahora vamos a elegir los ganadores del sorteo de los parapentes para ello nos metemos en la página del vídeo donde están todos los comentarios que veis aquí este es el vídeo de los dos parapentes le damos a copiar el link nos vamos a la página donde vamos a realizar el sorteo esta la página donde hacemos todos los sorteos le damos a pegar le damos a cargar los comentarios le damos a clicar en todos los comentarios y vamos a darle a elegir ganador vamos con el primero el primer ganador xx jopper xx79 participo enhorabuena jopper te ha llevado un parapente de hobbit le damos al siguiente elian azkarate yo participo muy buen canal muchas gracias elian te lleva otro parapente de hobbit ahora vamos con el sorteo número 2 que es el de los 6 cargadores ima b6 este es el vídeo aquí tiene todos los comentarios y vamos a tener 6 ganadores en este vídeo como antes vamos arriba copiamos link nos vamos a la página donde hacemos los sorteos y seguimos pegamos link le damos a cargar todos los comentarios y ahora vamos a elegir a 6 ganadores vamos allá el primero álvaro jeje participo enhorabuena álvaro ya tiene un cargador siguiente novatec no yo quiero cargadores pues ahí lleva otro cargador vamos a por el tercero damos yeyo yeyo perfecto me vendrían sigan así muchas gracias ahí lleva otro cargador cristina rodríguez muy buenas participo pues ha participado y te ha llevado otro cargador le damos al siguiente manu mira manu fpv acá les dejo mis 10 pues acá le dejo tu cargador vamos a por el siguiente wilton gta lol hola hola wilton tienes otro cargador bueno y ahora vamos a por los dos últimos ganadores esta vez el de los de las dos cámaras hekin h9 que están aquí entre estos comentarios vamos a elegir el ganador y como siempre está el vídeo nos vamos arriba le damos al link los dos vídeos anteriores copiamos vamos a la página del sorteo llegamos aquí una vez que lo hemos pegado cargamos todos los comentarios y seguimos los dos últimos ganadores cada uno se va a llevar una x9 ya están todos cargados y le damos a elegir ganador sólo de experimentos saludos desde málaga pues saludos desde cádiz hay que lleváis una vez que en h9 vamos a por el último gasto martínez madre mía estás que lo tira sebastián pues aquí estamos que lo tiramos y te ha llevado el último premio de estos 10 ganadores era una x en h9 y bueno pues enhorabuena a los ganadores ahora nos pondremos en contacto con vosotros revisaremos que esté todo correcto y os enviamos los premios y esta vez no te ha tocado no te preocupes habrá más sorteos y más ganadores y seguro que en alguno de ellos tendrás suerte así que ya sabes comparte porque en este vídeo ya han caído unas fachar si seguimos compartiendo llegaremos a más gente y tendremos más y mejores premios para ti para que habla que se me olvidó comentaron no irte todavía que el día 16 17 de octubre el día 16 17 de septiembre estaremos en el open nacional y liga andaluza de torró que organiza costa del sol fpv y si queréis acercaros o by nosotros vamos hasta allí vamos a competir a ver cómo se nota la cosa y podemos conocernos y si ya nos conocemos pues nada vennos otra vez más en persona y echa un buen rato y ahora nos vamos a volar vamos a repetirlo venga 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 y esta vez no te ha tocado no te preocupes una hora después se fue la luz nos hemos grabado para participar en este vídeo solamente tenéis que estar suscritos en este canal y comentar el vídeo no vale estaba hablando este sorteo y el equipo de drones de carrera tbp son patrocinados por estos colaboradores no te preocupes ni más no te preocupes ni más Gracias.